Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ferpada, bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy voy a hacer un vlog largo, porque va a ser de todo, todo el día, porque voy a ir a un pueblo que se llama... No me acuerdo, ahorita les digo. Voy a ir a un pueblito aquí cerca de Buenos Aires. Entonces me levanté, tení mi cama a sol, porque hay que ser una chica responsable. Y ahorita me voy a cambiar, bueno, me voy a bañar, me voy a cambiar y me voy a maquillar y ya. Este es el mío, su telcito amarillo mostaza, un cinturón como de vaquera. Jeans, boyfriend, mis adidas, ya está chamarruqui y ya está media luna. ¿Qué onda amigos? Oigan, ya llegamos al pueblo. No les dije el nombre, era San Antonio de Areco. Entonces ahorita vamos a pasear y les voy a ir grabando cosillas. Venimos por un cafecito y medias lunas, así que ahorita les voy a enseñar cómo son las medias lunas. Ok, el chiste es que es un pueblo gauchesco. Bueno, aquí todos los pueblos son gauchos, o sea, de gauchos porque son los vaqueros de Argentina. ¿Qué? ¿Ya se me olvidó? Ok, entonces lo hicieron como el lugar turístico y el lugar como... el lugar de los gauchos. Porque alguien escribió un libro, ¿no? Alguien escribió un libro sobre los gauchos y fue aquí. Entonces hicieron museos de eso y ya por eso se volvió como el centro turístico en la provincia de Buenos Aires sobre los gauchos. Bueno, ahorita estamos caminando, no sé a dónde, pero estamos caminando y nos tomamos una foto. Les voy a insertar la foto en el puente. Y gracias a mi tripié magnífico que me compró mi mamá, ahora... ¿qué? Ah, nos pudimos tomar la foto en el de este, sin que nadie nos tomara la foto. Ahora estamos en un museo de un caricaturista que hacía dibujos y pinturas sobre los gauchos. Y son como los más como representativos. Entonces voy a como poner fotillos y videollos. Lo que acaban de ver es como representaciones en tamaño real de las pinturas de este señor que es... ¿cómo se llamaba? Molina Campos. Entonces es un artista súper reconocido acá en Argentina, o sea, en toda Argentina. Porque es el que representa perfectamente al gaucho de los años 30, ¿no? Como que una voz hace como si fuera el protagonista. Tilíforo, no. Tilíforo, no. Tilíforo, pero... De apellido Areco. Ajá, se llama... apellido Areco. Genaria. Genaria. Genaria, toda una historia que cuenta. Y entonces estos son representaciones a tamaño real. Y hay una voz que te va explicando como cada pintura. Está padrísimo, de verdad está súper, súper, súper padre. Bueno, lo que les acabo de grabar es como un museito, un estudio de un artista que se llama Gasparini. Y él es el hijo de un muy como amigo Segundo Sombra, que es el gaucho. Este, como más... como del que se inspiraron. O sea, el gaucho del que se inspiraron. Entonces es como súper importante. Vean esto. Tilíforo. ¡Hola, el voto! ¡Hola, amiguitimo! ¡Hola, taquetito grandotote! Ahora solamente estamos paseando para que se nos baje la comida. Ya nos estábamos regresando. Son las cinco y media. Estuvo muy frío todo porque yo no traía la chamarra. Pero súper, súper lindo. ¿Qué onda con mis ojeras? ¡Che, boludo! ¿Vos qué vas a hacer hoy, eh? Che, que yo quiero unas medias lona. ¿Qué onda, amigos? Bueno, ese ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido, haber conocido este pueblo conmigo. No soy muy experta en vlogs, como pueden notar en mi vlog pasado. Pero hice mi esfuerzo. ¿Qué les iba a decir? Les recomiendo que vengan. Les recomiendo que vengan. Está muy cool. Y ya. No olviden suscribirse si quieren como ver más videítos de mí, de maquillaje, de arte, lo que se me ocurra. Denle like a este video si es que les entretuvo. Si les gustó conocer otro lugarcito conmigo. ¿Qué más va? Deja en los comentarios qué te gustaría ver el próximo video. Y ya. Comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.